Bueno, este año trabajan casi todos de forma normal, únicamente la Nación que nos regaló el día, dice en el diario que para que lo disfrutemos, sino los otros diarios están saliendo, salió Clarín salió, pero bonificado, gratuito, y el litoral no se está tarde, y el diario 1 salió normal. Es decir que el canillita... Seguro, porque es un trabajo que hay que estar mucho tiempo en la calle, recorrer todo el día para que, en este caso los sancarlinos estén informados. Sí, es cierto, bueno, yo ya a partir de este año ya no estoy en la calle, pero igual estoy en mi negocio y atendiendo todo. Esta mañana, yo pensé, no viene nadie, y sin embargo, atendí un montón de gente, gracias a Dios, ¿no? Claro. Él y usted hizo 14 años el trabajo así todos los días, en bicicleta, domicilio por domicilio, entregando diarios y revistas. Sí, 14 años, bicicleteando todo San Carlos Centro y San Carlos Sud. Claro. Me quedó en el tintero San Carlos Norte, pero bueno, creí que no iba a llegar. Claro. He ido al norte, pero fui en remis, muy práctica. Bueno, ¿y qué es lo positivo y lo negativo? Porque todo trabajo tiene su pro y su contra. ¿Qué es lo positivo de estar todo el día recorriendo las calles en bicicleta repartiendo diarios y cuál es lo negativo? Lo positivo, que es gratificante el 100%, porque recorrer las calles y recorrer y charlar con la gente que te va abriendo las puertas de su casa, no, para mí fue increíble. A pesar de que, como siempre yo dije, en San Carlos todo el mundo me conoce, todo el mundo me aprecia, así que, pero ya era hasta demasiado, porque yo demoraba un montón de tiempo repartiendo también. Claro, de charla en charla. De charla en charla, un mate, un jugo cuando hacía calor, un café cuando hacía mucho frío, así que me demandaba mucho más tiempo, pero no, totalmente gratificante, porque, y aparte te desenchufa, porque nadie entendería que andar por la calle bicicleteando te desenchufas de un montón de cosas. Claro. Yo no me lo veo ahora que estoy todo el día acá adentro, hay momentos que tengo la cabeza aturdida porque no tenés un descanso, es mucho, mucho, el que no sabe, no tiene idea el tiempo que esto demanda. Claro. ¿Y lo negativo? No, creo que no. No hay. Negativo no. Eh, no diría ninguna, nada negativo. Claro. Porque, aparte de esto, me encanta, es el amor de mi vida, así que... Seguro. Y con el auge de las páginas web, hoy en día, no solamente los diarios de noticias, sino también las revistas, incluso las revistas de chimentos, tal vez que son las que más se venden, tienen páginas web. ¿Esto ha afectado el trabajo del canillita? ¿Ustedes ven que tal vez disminuyó, pero se sigue vendiendo igual? No, mirá, por lo general, a los... los de chimentos no, no bajaron para nada. A veces hasta me ayuda que miran en internet, por ejemplo, las de decoración, para Tío, Living, ese tipo de revistas, sí. La gente ve, lo mira que llegó, que está en internet, lo miran un poco, dice, por internet, y después se acercan a buscarlo. Claro. Porque ese es un beneficio. Seguro. Porque mucho se teme, ¿no?, cuando las redes sociales incrementan. Sí, sí, no. Acá no, es representativo.